Antes de comenzar, quería hacerles recuerdo que se suscriban al canal y que activen la campanita para recibir todas las notificaciones. Sin nada más que decir, comenzamos. Antes de salud, quería comentarles que hemos abierto un canal en Twitch en el cual iniciaré una serie de Minecraft jugando con suscriptores y otro youtuber más. La serie sea exclusiva de Twitch y tal vez traiga algún video o recopilaciones al canal. Enlaces los tienen en la descripción si quieren echar un vistazo. Ahora sí, dentro de un video. Hola que tal amigos de Youtube, como están? Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy les vengo trayendo la quinta versión de la sección Cazando Mitos de Code Mobile. En esta versión les traigo como ya es de costumbre 4 mitos, los cuales son, se puede sacar una nuque en Search and Destroy, se puede hacer colateral en Battle Royale, se puede subir arriba de un drop en caída y por último, que pasa si tiramos un goliad y una caja al mismo tiempo. Vale pues comencemos con el primer mito que es, se puede sacar una nuque en Search and Destroy, pues para eso estoy aquí con Spectre y con Bryans y con un tipo aleatorio que salió ahí en el mundo global. Con lo cual le vamos a ver si esto es cierto en una partida privada, porque intentar hacer esto en una pública o rank es un completo suicidio. Vale y como podemos ver gente, actualmente llevo 21 kills y no me he podido sacar una nuque en el modo buscar y destruir. Parece que es algo que está súper prohibido o que simplemente no se puede porque sí, porque acabo de investigar en internet y me dice que para sacar una nuque en Code Mobile son 20 kills y no se puede. Así que nada, eso sería todo y pasemos al siguiente mito. Como podemos ver efectivamente este mito es falso, no se puede sacar una nuque en Search and Destroy. Pasemos al siguiente mito. El segundo mito es, ¿se puede hacer un disparo colateral en el Battle Royale? Y te preguntarás, ¿qué es un disparo colateral? Pues un disparo colateral es algo que es posible hacer en el multijugador con un sniper. Cuando la bala mata a dos o más personas en la misma línea de fuego o como iría en el barrio, cuando una bala atraviesa y mata. Sin más, vamos con el mito. Tal vez el... Vale, ya estamos aquí para comprobar si es cierto que se puede hacer un colateral. Y aquí está Brian y Spectre. Brian adelante y Spectre atrás. Vamos a ver si un esnipazo en la cabeza atraviesa a Brian si le llega a Spectre. Si algo sale mal, pues simplemente ahí está Spectre para revivirlo. Vale, uno, dos, tres. ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Se pudo! ¡Se pudo! ¿Se pudo hacer colateral? Vale, gente, efectivamente como se pudo ver, este mito es completamente real. Sí se puede hacer colateral en el Battle Royale y no solo en el multijugador. Aunque es muy poco probable que este tipo de cosas lleguen a pasar a una partida normal. Pasemos al siguiente mito. Ya estamos aquí en el tercer mito y es... Después de subir a un drop en caída, este mito lo intenté hacer en el primer capítulo de Cazando Mitos. Pero en ese tiempo el drop caía demasiado rápido. Y ahora he visto que el drop ya no cae tan rápido como en aquel entonces. Así que vamos a ello. ¿Será? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Hola! Ahí está, ahí está, ahí está. Vale, voy a cambiar de asiento. Y ustedes van a salvar el helicóptero para no destruirlo. Ya, yo me voy a tirar y voy a intentar subir al drop. Y si muero, pues van a ganar ustedes directamente. Uno, dos, ya voy. Pude, puede, 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 puede. Pude, puede, 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 puedo. Puedo, pero voy. Sí, sí. Caigo y no muero, pero reboto. No me deja pararme. Así se puede, se puede, se puede, se puede. O sea, qué bien, ¿eh? Como se pudo ver ahora es prácticamente posible subirse a un drop en caída. Antes caía demasiado rápido, pero ahora la velocidad de caída del drop es más lenta. Entonces este mito es completamente real y sí se puede subir encima del drop. Aunque vemos que el personaje rebota en vez de pararse quieto como en el Pug Mobile. El cuarto mito, ya estamos aquí con el cuarto mito. Es, ¿qué pasa si tiramos un golead y pedimos una caja al mismo tiempo? Para esto tenemos que lograr que un compañero pida una caja y nosotros pedimos el golead justo en la misma posición. Es que esto bloqueando aquí. Veremos si uno repede al otro o si de alguna forma ambos logran ocupar físicamente el mismo lugar. Y si bogean la textura o qué pasa. Ya lo veremos. Vamos a ello. Vale, selecciona. ¡Brian, no! No me deja, no me deja, no me deja. No, no era así, Spectre. No, Spectre, no. Spectre, matame otra vez. Matame otra vez, Spectre. Vale, espera. Brian, ¿tenés tropi? Ah, no, yo tengo tropi. Spectre, Spectre. ¿Ves el tropi? Ahí donde está, al lado, al lado derecho, al lado derecho. Ahí. Dale. No deja, ¿no? Es imposible. Es imposible. Uf. Este ahí. Vale. Este, ponete abajo ahí, ponete ahí abajo. Spectre, ponete en el humo. Ponete en el humo, ahí, ahí. Ponete en el humo. Murió. Sí. Una caja, mató el goliath enorme ese. Como se pudo ver, este mito es completamente falso. No se puede destruir, no se puede tirar al mismo tiempo un goliath y una caja de suministro en el modo multijugador. Pero sí se puede meter un goliath abajo de una caja. Como bien sabemos, una de estas cajas puede matar a un jugador común. Y también hemos visto que un goliath es completamente destruido. Así que un goliath no aguanta abajo de una caja y tampoco se puede tirar. Así que este mito es completamente falso. Vale, y esta ha sido la quinta edición de Cazando Mito. Ya saben que si quieren subir alguna idea, pueden hacerlo en los comentarios o pasarse por mi servidor de Discord para platicar conmigo y jugar junto. Antes de irme, quería dedicar un video para Alex, uno de mis niños de Discord. Toma, Alex, con cariño. Anímate, hombre, que te veo, te noto tristón. Te sigo por las redes y te noto tristón. Tranquilo, hombre, ya te saldrá novia, primo. Ya te saldrá novia. Ahora sí, sin nada más que sí, nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.